Hola compañeros, bueno, les quiero comentar a todos que nos atendió el fiscal de turno y nos expresó que el primer día hábil de agosto, que sería el 2 de agosto, va a explicarle a Quintana que la familia y el doctor que está en la defensa necesita que nos dé la cara y que nos dé una respuesta. Quedamos en que el 2 de agosto nos van a responder. Si no sucede como tiene que ser, vamos a venir nuevamente todos juntos y unidos a manifestarnos hasta que nos escuchen. Así que ahora vamos a esperar hasta el 2 de agosto porque no tenemos opción. El 3 de agosto, si no tuvimos respuesta, vamos a venir nuevamente todos juntos, como estamos hasta ahora, y vamos a hacer que nos escuchen y que el fiscal Quintana dé la cara. Así que gracias a todos por el apoyo, gracias a todos por acompañarnos. La verdad que estamos muy agradecidos y esperamos que finalmente haya una respuesta. Bueno, mi nombre es Lucía Uruguay, yo soy el abogado de Oscar Nis, y bueno, la finalidad como defensa, más allá de representarlo a Oscar, es esclarecer este hecho. Así que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, hemos presentado muchísimas pruebas, muchos testigos, he participado de la declaración de los testigos, y claramente demuestra que Oscar no tuvo participación en este hecho, y está detenido injustamente. También hay situaciones en las cuales en el procedimiento hubo hechos que no estaban claros y que probablemente se actuó mal y pudo haber perjudicado a Oscar. Lo que queremos nada más, no queremos indicar responsabilidades a nadie, sino que la justicia investigue y que nos escuchen en los pedidos de pruebas que estamos solicitando. Y es grave destacar que a mí como defensa he tenido muy pocas respuestas telefónicas, por escritos, he solicitado testigos y no me han respondido, no tengo respuestas sobre cámaras que he solicitado. Así que después de varios escritos en los cuales no he tenido respuesta, he solicitado una revisión al fiscal general, que fue presentada en el día de ayer, así que probablemente más allá de lo que suceda el 2 de agosto, probablemente la semana que viene tendremos respuestas. Lo que quiero y lo que queremos de la familia y como defensa, de que me respondan, de que agilicen la investigación y que tengamos la posibilidad de desarrollar las pruebas pendientes para poder llegar al fin de la investigación y demostrar la inocencia de Oscar. ¡Vamos! ¡Vamos!